Música 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 Como mi cañón, desde la penú, hasta parece como si se me encerrará Toda la emoción, la satisfacción, y con el tanto el perpúcho se me para Eso me da cosa, eso me da cosa, eso me da cosa menera, hay tremendas cosas ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Muestra bonita de ti! ¡Suavecito! ¡Returno en China, compadre! ¡Y eso! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Se vengan y vengan a cocinar Pero no Sube 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 Conoce, conoce, conoce Y prima la cita tiene Por ahí una perroquita Que donde querá que va Se vola de mi ritmita Todo lo que la conoce Que con ella ha bailado Lo ofreza mucho en secreto Pero ya no la de la o Por hacerse de inocentidad, al cabo se la han llevado Vamos a buscar a un pajarito, por señas que la hayan dado Vamos a buscar a un pajarito, por señas que la hayan dado Vamos a buscar a un pajarito, llena, 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 llena el amor Vamos a buscar a esa estadita, pero siempre me caeré Vamos a buscar a un pajarito, llena, 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 llena el amor Vamos a buscar a esa estadita, pero siempre me caeré Y arriba vamos a buscar a un pajarito Ey, 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 ya Y donde todo el azucero se va, se va, se va, se va, se va Y arriba vamos a buscar a un pajarito, llena, llena, llena el amor Vamos a buscar a esa estadita, pero siempre me caeré Era un pajarito, llena, 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 llena el amor Vamos a buscar a esa estadita, pero siempre me caeré Y la bauticita, la bauticita, la bauticita, la bauticita Ey, 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 ey Ay, 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 compañero Un aplauso, chico, un aplauso, ¿ah? Ahí nomás, ahí nomás Eso sí que es un buen grito hoy Ay, ay, ay Estamos fermentando, chiquillos, ¿ah? Ya Oye, y los invitamos Gracias por ver el video